La tranquilidad que nos produce tener algunas certezas acerca de la realidad que nos circunda nos lleva en muchas ocasiones a cerrarnos en nuestro centro, a descartar las opiniones de los otros, a pensar que todo gira alrededor nuestro. Durante cientos de años pensamos que el Sol y los planetas giraban alrededor de la Tierra, que éramos el centro del Universo. Gracias al gran astrónomo polaco Nicolás Copérnico, nos dimos cuenta que era nuestro planeta el que giraba alrededor del Sol y que no era el más grande de todos. Hoy en día sabemos que nuestro sistema solar es sólo otro de miles en nuestra galaxia. Cuando dejamos a un lado nuestra soberbia y el temor que nos producen las ideas novedosas, somos capaces de entender que nuestro conocimiento es sólo una pequeña parte de la gran órbita del saber humano que debemos compartir y discutir con nuestros semejantes, con nuestros pares académicos e intelectuales. Pero, ¿cómo promover el intercambio del conocimiento y la cooperación en las tareas investigativas a través del trabajo que se realiza en las universidades? ¡Gracias! 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 Hola, bienvenidos a Histórias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada a mostrarles el trabajo que viene llevando a cabo la universidad en su proceso de internacionalización en diferentes campos, entre ellos el de la investigación, que recientemente tuvo uno de sus referentes más importantes con la realización del primer seminario internacional y sexto nacional de investigación en educación y pedagogía entre el 29 y 31 de mayo de 2007. Bienvenidos. El logro de la misión de la Universidad Pedagógica Nacional depende, de manera sustancial, de la investigación y de la producción de conocimientos en los campos de la educación y de las disciplinas que en ellas estudian, esto con el fin de aportar al desarrollo, avance e innovación de la pedagogía. La realización de seminarios y eventos académicos de diversa índole amplía el espacio para mostrar los resultados que se derivan de estos trabajos y permite discutirlos con investigadores nacionales e internacionales. Pero, ¿qué se debe entender por internacionalización y qué aporta la realización de seminarios a este proceso? La Universidad Pedagógica se ha involucrado en el proceso de internacionalización desde hace varios años. Pero es importante aclarar cómo se entiende la internacionalización. Se entiende como un soporte académico, no es internacionalizar por internacionalizar. Es buscar cómo desde la internacionalización, entre tantos otros mecanismos, lograremos ser pares internacionales y nacionales, primero naturalmente, válidos, válidos en todos los sentidos. Poco a poco hemos decidido distintos procesos y procedimientos y poco a poco lo estamos logrando. Para nosotros como universidad, en las relaciones internacionales, significa primero que nos ven y nos mira la Academia Internacional en lo que nosotros hemos venido construyendo como universidad investigadora. Somos una universidad que tiene en este momento 32 grupos escalafonados a inconsciencias. Somos una universidad con 122 grupos inscritos y reconocidos en inconsciencias. Esta es una universidad investigadora. El país tiene aquí un instrumento importantísimo del desarrollo de la inteligencia y el pensamiento educativo. Y la comunidad internacional ha tomado nota de qué ocurre con la universidad en su investigación. Y ha podido valorar lo que es nuestra propia producción también. A la par que nosotros escuchamos todos los puntos de vista de los mejores exponentes de las universidades. Estamos hablando de alrededor de 22 ponencias internacionales del mayor nivel. ¿Qué nos ponen en contacto directamente con experiencias realizadas por comunidades locales en universidades y en centros de investigación? Entonces, creo que en la internacionalización se fortalece la red de la investigación. La universidad entra en contacto con múltiples unidades investigadoras, conoce puntos de vista, se enriquece, programa circulación de saber y fortalece en esa circulación su capacidad investigadora. Gracias por ver el video. Con la realización del primer seminario internacional y sexto nacional de investigación en educación y pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional, busca consolidar su proceso de internacionalización, desdibujando las fronteras imaginarias que crean los estados para integrar a la comunidad académica que trabaja en temas educativos en América y Europa. La internacionalización en una universidad no es un fenómeno extraño. La universidad nace como un centro de lo universal, de lo internacional. Las universidades en la Edad Media nacieron así. No era un grupo de personas que se conocían. Era un grupo de personas que caminaban a través de toda Europa para llegar a Boloña o a Salamanca, para allá estudiar y por eso usaban latín, estudiaban en latín, no estudiaban en las lenguas que cada uno manejaba, precisamente para poderse comunicar. Así que el desarrollo de la universidad, es decir, la academia no puede estar encerrada en sí mismo, uno no puede leerse a sí mismo, enseñarse a sí mismo e investigarse a sí mismo. La investigación de por sí es de grupo y ojalá esos grupos no sean solo amigos, sino amigos en lo académico. El seminario contó con la presencia de destacados investigadores de Europa, América Latina y Colombia que se reunieron con el objeto de discutir temas relacionados con la investigación y sobre la comprensión y desarrollo de los sistemas educativos modernos. Los objetivos del seminario, que tampoco estaban planteados como metas ni mucho menos, pero más bien como en qué horizonte estaba planteado el problema, era como recoger y hacer un balance de la investigación educativa, no solamente en los 50 años, cuando comienza la investigación a pensarse como un proceso sistemático, cuando comienza a definirse que la investigación es una herramienta fundamental para los procesos de modernización educativa, no solamente de Colombia, sino de América Latina. sino también a recoger un balance de un proceso que no se había hecho en los últimos 12 años porque el Centro de Investigaciones no había vuelto a citar los seminarios. Por eso este se llama Primer Seminario Internacional y Sexto Nacional. Entonces, a recoger ese balance. Y en esa idea de recoger el balance hicimos 15 coloquios este año. Este seminario es un bonito punto porque después de varios años hemos logrado convocar a través de un tema que para nosotros es sumamente importante, que es la investigación en pedagogía o en educación, suficiente respuesta nacional e internacional de personas que son pares nuestros, es decir, de personas que han investigado con docentes nuestros, nuestros investigadores que han publicado conjuntamente y que están muy interesados en hacerlo. Así que no era difícil lograr que 13 personas del mundo entero, desde Francia, Suiza, España, bueno, América Latina naturalmente, hayan venido para colaborar en conferencias, seminarios, mesas redondas y la mayoría de ellos ya están comprometidos, como dije antes, en alguna investigación. Los que no lo están, están en negociaciones para participar mucho más activamente, particularmente desde nuestro doctorado. Y yo quisiera destacar una cosa en particular, digamos, la presencia de 14 investigadores de prestigio internacional que asistieron a este evento con generosidad infinita. Le estábamos pagando casi que su billete de avión y el alojamiento y entregaron su tiempo y sabemos que, pues además que son personas de publicaciones, que son profesores universitarios de mucho prestigio y gente comprometida, digamos, con mucha empresa. Estuvo gente de Argentina, estuvieron dos de Argentina, tres de Argentina. Carlos Cuyen, que trabajó todo el problema de ética y educación. Violeta Gullot, que trabajó todas las opciones de la investigación educativa en Argentina, a partir de Argentina, pensando América Latina. de Gabriela Díker, que trabajó en varios escenarios en el simposio. El seminario manejó paneles, mesas de trabajo, simposio, conferencias. Fueron muchas cosas que en unos momentos concentraban a todo el mundo y en otros momentos, digamos, por especialidades, concentraron a cierto tipo de comunidades académicas que están trabajando en unos problemas muy puntuales. Y Gabriela, que trabajó entonces en pedagogía, poder y saber. Antonio Arellano, que trabajó sobre las culturas juveniles de Venezuela. Magaldi Telles, que trabajó la formación de las nuevas ciudadanías, digamos, en la sociedad actual, en una sociedad en crisis. ¿Qué tiene que ver la educación con la formación de las nuevas ciudadanías? ¿Qué es eso de esas nuevas ciudadanías? ¿Se trata de nuevas ciudadanías o de nuevas soberanías? Abel Rodríguez, que presentó esta mañana en su conferencia, digamos, las formas de concretar. Hemos abierto la posibilidad de un mayor cubrimiento de materia educativa, es decir, para tener una disponibilidad de cupos suficiente, construyendo nuevos colegios, ampliando los existentes. Hemos, por otra parte, adoptado una serie de programas para mejorar las condiciones, asegurar condiciones de acceso y permanencia al sistema educativo, con la gratuidad, con el programa de alimentación escolar, con el programa de transporte escolar, con los subsidios condicionados a la asistencia escolar, con la distribución de útiles para los niños de preescolar, de morrales para los niños de primaria más pobres. En fin, ahí tenemos una acción muy importante que hace, repito, que el derecho a la educación en Bogotá sea una gran realidad. Por ejemplo, es muy importante anotar que estos programas que adelantamos en la Secretaría de Educación están siendo objeto de investigación, tanto por la misma Secretaría como por el IDEP. Por ejemplo, el tema de la alimentación escolar se está estudiando, se está investigando. Por ejemplo, el tema de la formación de los maestros vuelve a ser objeto. Problemas como el de los colegios en concesión, ese tema lo ha abordado el IDEP, lo ha estudiado y le ha hecho un seguimiento para poder mostrar otra mirada de lo que pasa con estos colegios en concesión. Es decir, no solamente estamos en un practicismo, diría yo, educativo, pedagógico, sino contribuyendo a la producción de conocimiento. En el seminario se discutió sobre los modelos de enseñanza que se transmiten a través de manuales de pedagogía, los retos que enfrentan los jóvenes y adolescentes y las jerarquías dentro del sistema educativo, entre otros temas. Estas son algunas de las tesis expuestas por los ponentes internacionales. La idea es que trabajemos con libros, revistas, con impresos, con una configuración material determinada. Estos impressos, ellos tienen siempre prescripciones de uso, de la manera como ellos son presentados y intentan llevar el usuario a un determinado uso. El concepto de apropriación es un concepto que intenta dar cuenta de los usos que son feitos de estos impressos. Só que el concepto de apropriación es el tomo de Michel de Sertó. Los niños y los jóvenes, que son los principales beneficiarios del sistema educativo, construyen su identidad a partir de los grupos sociales que lo rodean, de los medios de comunicación y de los modelos de enseñanza que les transmiten. En este sentido, la escuela tiene una gran responsabilidad en el desarrollo y asimilación de estas identidades que definen la forma en la que una persona se relaciona con el resto de su comunidad. Siempre fue difícil enseñar ética, como fue difícil actuar bien y ser honesto. Pero no es porque esta época sea confusa, sino porque la confusión de esta época nos trae desafíos para los cuales las respuestas quizás de otras épocas no nos sirven y tenemos que encontrar nuevas respuestas. Pero a mí me gusta como dar vuelta a la cosa. No es que estos tiempos sean confusos. Todos los tiempos lo fueron. ¿Por qué? Porque la ética implica siempre opción, alternativas, elegir, deliberar sobre qué es lo bueno, qué es lo malo, saber jugarse por lo correcto y no por lo incorrecto. Lo que pasa es que definir lo correcto y lo incorrecto es siempre una tarea, en algún sentido, nueva. Y me parece que el desafío hoy día, en todo caso, es que hagamos un esfuerzo de ver cómo, en esta confusión específica, que estoy de acuerdo, vivimos un mundo muy confuso y complejo, lleno de exclusiones, lleno de injusticias, cómo en esto que nos toca vivir podemos encontrar caminos hacia una sociedad más justa y hacia unas conductas más honrosas y honradas. La producción de un saber legitimado socialmente dentro del campo de la pedagogía, como dentro de cualquier campo de saber, exige la construcción de posiciones de autoridad que van a resultar de entrecruzamientos particulares, históricos, de relaciones de saber y de poder. En ese sentido, lo que yo intentaré plantear es distintos modos de construcción y sostenimiento de esas posiciones en el campo pedagógico a lo largo del último siglo, intentando mostrar que las posiciones de autoridad de la pedagogía con pretensión académica o científica dependerá del modo en que esta pedagogía se vincule con el saber producido en las escuelas. Uno de los principales propósitos del seminario fue la construcción y el fortalecimiento de las redes de investigación existentes en Latinoamérica. Para lograrlo, se buscó que el seminario se convirtiera en un escenario de discusión itinerante que no se limitara a la realización del evento. Los temas que aquí se trataron se seguirán trabajando por grupos académicos en los distintos países de la región y estarán en la agenda internacional de las respectivas universidades. Yo quisiera también ponderar la participación y la complejidad. Este seminario en particular, y aquí sería un tercer punto como resultado, es que fue un momento de encuentro, pero no lo vamos a dejar en un momento de encuentro, sino que vamos a constituirlo como un programa de investigación, que el centro de investigaciones va a potenciar, a impulsar, de tal manera que pueda, en un momento determinado, podamos ir produciendo editorialmente aspectos que tienen que ver con cómo se ha investigado en este país, pero también en América Latina, cuáles han sido las tendencias más importantes de la investigación. Digamos, hacer un gran programa de investigación sobre la investigación educativa, digamos, y para mirar las maneras como la investigación educativa ha afectado la escuela y la educación, porque parece que no la afectará, pero la afecta profundamente, de la misma manera como la escuela y la educación afectan los procesos de la investigación. Desde el año 2006, la Universidad Pedagógica Nacional tiene en funcionamiento el Doctorado Interinstitucional en Educación, que ha ofrecido un nuevo espacio desde el cual se enriquece el trabajo investigativo de la institución y se fortalece su proceso de internacionalización. El Doctorado en Educación, siendo interinstitucional, se ha pensado desde el principio en lo internacional de una manera muy interesante. Convencer a todos los doctorandos, es decir, a cada uno de los que entran a estudiar en el doctorado, que deben hacer una pasantía internacional. Entonces, en este momento estamos buscando cómo ayudar para que eso sea realizable, porque todos sabemos que no es fácil, particularmente de punto de vista económico. Pero es mucho más difícil tener un par. Es decir, el hecho de que nosotros tenemos invitaciones para nuestros docentes, para que vayan a otra universidad, o para que conjuntamente puedan tutoriar a nuestros doctorandos, eso ya muestra que los nuestros son muy bien acreditados, muy bien valorados. Y eso es lo que nosotros creemos que va a suplir lo que desde otros ámbitos del país se llama la urgente internacionalización. El seminario fue más que un espacio de discusión académica. Fue un escenario donde se encontraron amigos, colaboradores y colegas que respetan profundamente el trabajo académico de sus compañeros investigadores, pero que además les profesan un afecto sincero y desprendido. El acercamiento que permiten estos eventos entre docentes y estudiantes demuestra que el afecto y la confianza se construyen a través de la discusión serena, amigable y respetuosa. Que es también un seminario que no es solamente rigor académico, a pesar de que hubo un rigor en el manejo del tiempo, precisiones, es también la generosidad de la gente, los abrazos de muchos, los encuentros, las relaciones que aquí se establecieron que son muy positivas y además que la gente se lleva. Aunque el seminario permitió avanzar en el proceso de internacionalización de la institución, este no es el único trabajo que se lleva a cabo. Desde hace varios años, la Universidad Pedagógica Nacional viene haciendo muchos esfuerzos adicionales en este sentido. Bueno, yo sí creo que lo estamos logrando. Naturalmente que hacemos algunas otras actividades importantes, como por ejemplo, buscar la movilidad de los estudiantes. Los estudiantes, si se vuelven un poquito más móviles, si logran viajar un poco más, serán esa masa crítica que va a lograr que nuestros currículos, nuestros planes de estudio, nuestras publicaciones, nuestros docentes, nosotros mismos seamos mejores, porque los estudiantes son críticos. El seminario permitió evidenciar el espíritu participativo y cooperativo que existe en todos los miembros de la institución, que cerraron filas para apoyar la realización de cada uno de los eventos, buscando dejar en alto el nombre de la universidad y proyectar su imagen internacionalmente. Todo el tesón que puso la universidad, y eso es lo último que quisiera destacar. La universidad estuvo desde el primer día, los niños del Instituto Pedagógico cantando, después el video en el cual el equipo de la División de Recursos Educativos presentó un video que sedujo a mucha gente, y a mucha gente experta en eso, por cierto. Después la intervención del rector, que además ha sido un apoyo fundamental. Para mí he sentido su presencia permanentemente. La Oficina de Relaciones Internacionales, la Fundación RAD, que el doctorado, el centro de investigaciones, el equipo que me está apoyando en el centro de investigaciones, digamos, es toda la universidad en tensión, el Departamento de Ciencias Sociales que está haciendo un seminario, el énfasis en educación matemática del doctorado, el énfasis en el que estoy yo del doctorado en Historia de la Educación. Digamos, me parece que toda esa riqueza es imposible recoger para mostrarla como resultado, porque me parece que es toda la gran complejidad y de eso que me siento complacido y además agradecido profundamente con la gente que vino. Bueno, mil personas que vinieron de muchas regiones del país, de todas. La universidad moderna no puede seguir siendo un recinto cerrado donde un maestro dicta una clase. Debe convertirse en un espacio donde se construye conocimiento, recopilando diversas fuentes de información para contrastarlas, analizarlas y explicarlas en un trabajo conjunto entre estudiantes y docentes de diversas latitudes del mundo, a través del cual se propongan nuevas teorías y prácticas alrededor de la educación. En este proceso, la labor de la investigación y la apertura al mundo exterior es fundamental. La investigación y la internacionalización de la educación son procesos institucionales que deben ir de la mano. De ahí la importancia de promover espacios como los seminarios y los encuentros académicos para fortalecer cada uno de estos aspectos esenciales en el desarrollo de las universidades modernas. El Seminario Internacional de Investigación Educativa significó, a mi juicio, un encuentro del país con las realidades investigativas de las diversas comunidades nacionales. El país por primera vez se encuentra preguntándose sobre la manera como se investiga la educación en el contexto de la región latinoamericana y de la región iberoamericana. E igualmente tuvieron la oportunidad de escuchar participantes de algunos países de la comunidad económica europea como fue el caso de Francia y como fue el caso de Bélgica y Suiza que tuvieron participaciones muy importantes mostrándonos la temática fundamental que hoy hace eco a todo lo que significa educación en los diversos países. Estas personas como tal mostraron diferentes tópicos, temas, interrogantes, procesos, intereses de los países y nos permitió confrontarnos como investigadores colombianos con esa realidad del mundo. ¿Qué nos queda? A mi juicio, esa síntesis de la pregunta que se enriquece con lo que los demás ofrecen y que de alguna manera se fortalece para llegar a mayor profundidad con su propia inteligencia. La pregunta es portadora de inteligencia y la respuesta es creadora de inteligencia. En la medida en que la pregunta se fortalece en la investigación la inteligencia se fortalece en la producción. Eso creo que lo hemos logrado. El mayor aporte es haber hecho ese encuentro de comunidades académicas de preguntas y de inteligencias y espero que realmente tenga el mejor significado para el país la síntesis que allí se dio que con toda seguridad le servirá a las facultades de educación a las escuelas normales superiores para continuar con mayor claridad esas vetas de pensamiento que cada una de las comunidades nacionales propone y tener un abanico de alternativas para su mejor desarrollo. El día de hoy quisimos mostrarles los esfuerzos que se hacen para proyectar internacionalmente a la Universidad Pedagógica Nacional como una institución mundialmente reconocida por su calidad educativa y sus avances investigativos. Hemos abierto un espacio para que ustedes se comuniquen con nosotros. Los invitamos a que escriban sus comentarios y sugerencias al correo electrónico historiasconfuturo Muchísimas gracias por acompañarnos esperamos vernos la próxima semana para seguir compartiendo más historias con futuro Hasta pronto. ¡Suscríbete!